Hola, ¿qué tal? La persona que os habla es Juan Gallego, gerente de IberoPistacho. ¿Todos los suelos en secano tienen la misma capacidad de retención de agua? No, los suelos tienen una retención de agua dependiendo de su porcentaje de arcilla, de su porcentaje de limo y de su porcentaje de arena. En los suelos donde la arcilla y el limo son altos, la retención de agua es mayor. En los suelos donde la arena tiene un porcentaje alto con respecto al limo y la arcilla, su retención de agua o su capacidad de campo de retener agua es menor. Puede ser que tengamos pluviometrías más altas pero con menos retención y tengamos pluviometrías más bajas y con mayor retención. Al final lo que vale es la capacidad que tenga el suelo de retener agua en los meses de otoño e invierno, que es donde más nos llueve, para que este agua esté a disposición de la planta en los meses de actividad. Los meses de actividad van desde abril hasta septiembre, lo cual es muy importante tener suelos con buena retención para que esta planta que va a estar ahí o que está aquí, en este terreno besecano, pues pueda ir sacando provecho de este agua que en su momento se retuvo. Ahora bien, cuando una planta es joven va a tener menos capacidad de absorber ese agua almacenada que cuando una planta es mayor. ¿Por qué digo esto? Cuando una planta es mayor, una planta para mí mayor puede ser a partir de 15 años, ya entra en un estado, digamos, de línea adulta, puede llegar a tener hasta 2,5 veces en volumen radicular con respecto al volumen foliar. Con lo cual ese agua que he sido almacenando la va a aprovechar en gran medida. Solo deciros que esto es fruto de nuestra experiencia y que estamos abiertos a que usuarios que están con nosotros puedan dar su opinión. Aprovecho para recomendaros que paséis a nuestra página www.eberopistacho.com que os registréis si aún no lo habéis hecho, que paséis a nuestro canal de vídeos, que os suscribáis, que paséis a nuestro blog, que os suscribáis y daros las gracias por estar ahí. ¡Pasadlo pistacho! ¡Gracias!